La neta, me gustaría firmarlo a mi empresa, La Mafia de la Calle. La neta, ¿lo firmamos a la empresa, sí o no? El viejo, ¿quieres ser parte de la empresa Street Mall Records, La Mafia de la Calle, el viejo, sí o no? Vamos a jalarnos al aderrio, mi compañero. A ver, pues, traiga el papel, viejo, traiga el papel, a ver. Traiga el papel para firmarlo aquí a la venda. Aquí, a ver, a ver, vengan para acá, a ver, a ver. Sírmela ahí, viejo. Pura Mafia de la Calle, el viejo. Bienvenido a la Mafia, viejo. Chéquenla, pues. A ver, vamos a brindar aquí. A ver, con esta rola le vamos a dar. A ver, viejo, el bueno. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ando bien! Si te gusta. ¡Cuáles son las caras de la compañero! ¡Vámonos! ¿Cuáles son las caras de la compañero? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.